Miren, 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 no es que uno sea mal pensado, pero díganme la verdad, ¿ustedes creyeron en la disculpa de Adrián Marcelo a Arad de la Torre? De no, pues me vi mala onda, pero ahora ya voy a ser bien buena onda, perdón, me ganó el humor, pues ya ves que yo tengo problemas de carácter y de ansiedad, por eso se come las uñitas, entonces pues me alteré y te contesté, entonces como, a ver, Adrián Marcelo dijo que Arad de la Torre y Gala utilizaban como bandera la ansiedad y la depresión para darse a notar o como para que hay pobrecitos y ahora él usa el mismo argumento, burló, ay, es que yo también tengo alteraciones y problemas con mi carácter, entonces también está usando esa carta de la cual él se burló, ¿y por qué yo no creo? Porque, a ver, nadie cambiamos de un día para otro, entonces en la noche lo ofendió, lo agredió y dijo que le quería provocar un infarto y en la mañana ya soy todo paz, amor, dulzura y estoy arrepentido y así le hizo y le ha hecho en varias ocasiones, creo que le llaman la atención en la casa de los famosos, tiene que hacer eso porque la producción se lo pide, más no es lo que piensa, porque su objetivo es ganar el juego, su objetivo son las estrategias, sin importar qué, porque así es Adrián Marcelo, vean sus videos y vean todos, ya por fin entendí lo que me decían, porque yo decía, ¿por qué lo justifican o diciendo que Adrián Marcelo así es, pues ya puede hacer de todo? No, es que así es, o sea, él no va a hacer lo que no esté de acuerdo, salvo que se lo obliguen o lo pidan, a él no le importa que digan de él, él consigue sus objetivos, él es frío, él es sarcástico, él es burlón, a la vez ayuda, tiene esta dualidad y la gente que lo sigue así lo quiere y por eso dicen así es, no está fingiendo el que un día diga que va a hacer una cosa y él es maquiavélico y planea el mal y de pronto le entra la parte buena, pero muy extrema, entonces es muy inteligente para usar esa inteligencia para cosas buenas y malas, pero cuando siente que se pasó, baja de tono y luego vuelve a remeter, entonces yo espero que Arad y Gala, que hasta abrazo le dio y le dijo, no te preocupes y vamos a conocernos, pero quiero que duermas, no quiero que te muerdas las uñas, todavía Gala bien buena onda, pero no están contando que él no dice la verdad, porque a él ahorita eso le pareció y eso pensó, si algo lo hace enojar se le olvida lo que dijo, le dijo a Arad de la Torre, juega limpio, juega limpio tú, no quiere decir que vaya a ser eso Adrián y luego en otra plática le dicen, bueno qué bueno que ya hiciste las paces, bueno sí nos dimos la mano y todo, pero si me hace algo se lo regreso, entonces esa es su personalidad, o sea lo que la gente me ha explicado es que tenemos que entender que esa es su personalidad y no va a cambiar y quien lo acepta así, pues así lo siguen sus redes sociales, no lo juzgan, no lo critican, les divierte, pues yo no lo puedo entender, pero les transmito el mensaje de varios fans de Adrián Marcelo que ya me hablaron a darme una hora de explicaciones de quién es Adrián Marcelo, yo lo conocí a través de sus programas y de lo que ha hecho en Monterrey, de sus redes sociales, cuando le pegaron videos polémicos, pero no conocía a fondo su, porque no he sentido del humor, su forma de comportarse, pero bueno paso el mensaje de los fans de Adrián Marcelo, a ver si ustedes lo comprenden mejor que yo, también les digo que Sabine Musier, pues primero estaba así como, pues se ha aliado al cuarto tierra y ya ven que Shanique le fue a gritar, date cuenta amiga, Adrián Marcelo te está utilizando, yo no sé si eso se ha escuchado dentro de la casa y por eso ya cambió a Adrián Marcelo por conveniencia, no por convicción, pero bueno ya ven que Shan andaba coqueteando con Ricardo Peralta y ya como que le aburrió y ahora se fue con Sabine y Sabine se mostró molesta porque le ha dado nalgaditas y sabe que lo está usando como una técnica y estrategia, pero quién le va a creer, no, si primero coquetea con uno y luego con otro como solo para hacerse notar y Sabine pues ya se dio cuenta, también les digo que el papá de Gomita dice que ella merece ser atacada en redes sociales, ahora sí, o sea es su papá y está en contra de Gomita, pero no está muy contento que esté dentro del reality, dice que le gustaría hablar saliendo para ver si se reconcilian, les digo si en qué mundo vivimos, Gomita lo tiene demandado, orden de restricción, dice que golpea a su mamá, que la golpeó a ella, que la ha maltratado, que se quedaba con su dinero y pretende reconciliarse, ay no, 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 este mundo está de cabeza, porque hay cosas que sí puedes perdonar, pero todo lo que hace ese señor agresivo y maltratando a las mujeres, si no está en terapia, si no ha hecho un esfuerzo por ser mejor persona, es que para qué te vuelves a acercar a él, y yo que sepa y por lo que le he oído no se ha ido a terapia, él sigue creyendo que él tiene la razón, entonces aguas, aguas Gomita, ay chayán, chayán, para ponernos de bueno, pues ya resulta que pues se, ah, está haciendo todos los ensayos para su gira, es que estaba viendo un mensaje, y resulta que, ay, ya dejen de mandarme mensajes que me distraen, que resulta que va a ser una gira que se llama Bailemos Otra Vez, no ha hecho el anuncio todavía, va a iniciar en Estados Unidos, pero no ha dicho cuándo vendrá a México, entonces pues ya estaremos al pendiente, porque claro, a mí me gustaría ir a ver a chayán, a chayán, no sé a ustedes qué opinen, y Lin Mei dice que ella pues demuestra sus habilidades, y es muy elástica haciendo splits, porque ha bailado toda su vida, tiene muy buena condición física, es muy flexible, y la verdad que qué bueno, porque eso no lo logra todo el mundo, Dana Paola por fin dice haber encontrado el equilibrio en su vida, y se le ve bien, es una chica muy talentosa, ya ven que la estaban comparando con Kenya Oz, con Karol G y demás, y no quiere que la estén comparando, lo único que sí que en su discurso ya debería de pasar un renglón, un escalón, una etapa, porque siempre piensa como que el mundo está contra de ella, ay es que en México no valoran mi talento, cuando empiezan así, no, o sea no todo el mundo se trata de Dana, no todo el mundo está en contra de Dana, yo creo que no has visto tal vez, que tienes muchas fans, Dana Paola, que eres una niña muy talentosa, que eras hermosa desde María Belén, a mí te me haces espectacular cantando, con tu propuesta musical, con tu vestuario, creo que eso es lo que debes ver, y no pensar que el mundo está en contra tuya, porque de verdad que no, por eso tienes éxito, porque la gente admira lo que haces, a mí también me gusta mucho todo lo que hace Dana Paola. Ariel López Padilla, ahora resulta que aconseja a José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levi, en paz descanse, y dice que bueno, pues él se debe estar más tranquilo, que no señale a la pareja de Ana Bárbara, porque pues eso le ha causado problemas, pero pues es lo que vio José Emilio, no es que él quiera buscar problemas, es un chico que ha sufrido mucho, que se quedó sin su mamá, y que él está viendo, pues por su propio camino, entonces yo no entiendo, por qué quiere Ariel, que no diga nada, cuando pues, bueno, es un consejo que le da, porque Ariel López Padilla es como amor y paz, pero bueno, ya José Emilio ha agarrado otro camino, y está trabajando, que eso es lo importante, que creen que hay más, pero hasta ahí les cuento.